Mientras tanto, periodistas e intelectuales de Quito analizaron las libertades en construcción desde el 10 de agosto de 1809 al año 2016. La cita se llevó a cabo en el auditorio del Consorcio de Gobiernos Autónomos Provinciales del Ecuador con GOPE y fue organizada por el colectivo Espejo Libertario. El encuentro tuvo como objetivo buscar mecanismos de comunicación para fortalecer los procesos de cambio en el país. En el conversatorio tratamos temas especialmente relacionados con la comunicación, también temas históricos, temas que atañen al desenvolvimiento de la sociedad. ¿Qué es lo que queremos dar? Que el público tenga herramientas, que adquiera su propio conocimiento con lo que le entregamos, con la intervención de la gente que sabe del tema.